Son las 9.51 Es el ritmo de la mañana Ritmo 96, punto 5 La mejor excusa para madrugar Y vamos a las 10 de la mañana Recuerda, el 5.31, 96.50 Es nuestro usuario Es nuestro usuario también ¿Cómo llama la cosa que ustedes utilizan para revisar el teléfono de los maridos? Lo hago, Whatsapp Whatsapp Hay, ¿quién se me hizo los teléfonos? Ayer viviste una experiencia Ay, de que le se ve Me escribió una mujer ¿Quién eres tú y yo no? ¿Quién eres tú que me está escribiendo? Que vio mi teléfono En el teléfono de su marido Y le digo yo, ¿y quién es tu marido? Cuando verás a algún plomero que ha ido a tu casa a pegarle un plomo Tú sabes que yo, la conclusión que yo llegué Él tiene cara de delivery Es de delivery colmado Él me mandó una foto de su marido y yo no me pude contener Porque yo soy una gente que no la emociona, no la sé controlar Y le mandé una carita de la que está vomitando Y le dije, no loca, eso no No es tu target Pero que puede ser Que él haya comprado un celular A un agente y esa gente le haya dejado Todos los contactos A uno se lo robaron el celular Se lo han robado Quiero pedirle un minuto a todos ustedes De seriedad en esta parte Vamos a ponernos cerca He estado esperando oportunamente Para hablar de esto Porque se trata de una persona A la cual yo admiro Quiero, respeto Y por supuesto se merece mucho respeto Por parte de ustedes y por parte mía también La señorita Gloria Inver Es una joven bella Preciosa, profesional Excelente profesional De Anza Marina La hotel donde ustedes estuvieron En Puerto Plata Este, le quiero mandar toda mi admiración Mi cariño, mi respeto Mi saludo Y entonces, este Lo que quiero es saludarla Un saludo de hermano, fraterno Y quiero decirle también Que en los próximos días La estaré llamando Para pedirle mi descuento Que voy para allá otra vez Te queremos Gloria Inver Eres una excelente profesional Pero nuestra relación de cariño De amistad De Anza Marina Eso es lo bueno Si, debe de prevalecer Y tu sabes que Yo personalmente Yo te quiero Mi familia está compuesta Por doce miembros Todos estaremos En tu hotel Próximamente Bueno, nosotros también Tenemos para el fin de semana Del veintitrés al veinticinco Fue verdad De agosto Un fin de semana Completo Dieciséis mil ¿Cuánto fue que dijo Francia? Dieciséis mil Trecientos Dieciséis mil Ochocientos Ochocientos Toma diecisiete Para el hotel Chic Punta Cano Señores, catorce mil Ochocientos Dieciséis mil Dieciséis mil Por persona Sí Pueden buscar a Francia Travel En Instagram Preguntarle más detalles Y hotel Las noches Andan rondando siempre Un dineral Por noche Vamos a tener el fin de semana Completo Por lo que vale Casi una noche Y el número es El ocho veintinueve Seis veintinueve Cuatro dos ocho ocho Sí, le preguntan Y le escriben también Y le preguntan más detalles El ocho veintinueve Seis veintinueve Cuatro dos ocho Yo voy a tener un fin de semana Un fin de semana Un motel así Bien bastante chulo Caro Con muchas amenidades No, no El fin de semana previo Es el largo Baja que Nosotros tenemos Ese precio Y esa cantidad de habitaciones A ese precio Son veinticinueve Son veinticinueve Son veinticinueve Habitaciones nada más Señores Y ese precio En ocupación Así que nos vamos Para allá Nos vamos En caravana Nos vamos También hay transporte Disponible Para quienes Quieren optar por él Y quieren irse bebiendo Y agarrando nalga En la guagua Pues Tenaciando Me gusta Me gusta Me gusta Nalga Tenaciando Para el chic Punta caro Usted busca el hotel Usted busca los precios Usted agarra averigua Y dice Y se pregunta Si lo va a encontrar A mejor precio Del que se lo estamos Ofreciendo Pueden reservar Pueden bloquear Su habitación Con dos mil pesos Lo escriben ahora A Francia Y tienen tres quincenas Para completar Ese dinero Y le damos para allá Porque ahí es Bebida premium En los cinco bares Que hay En el área De la piscina O sea que se puede Vamos a toser El bofe Vamos a venir Como los gringos O venimos gozados En una caja O sea que se puede Si tú no has vomitado La piel nunca No La piel Si porque a mi me sacaron La vesícula Antes de eso Yo llegué a vomitar La piel Pero oye La ventaja de la vida Premium Viste que dama La ventaja de la vida Premium es Que tú te acuestas No tienes resaca Cuando te levantas El otro día Y sigue de una vez Conecta el humo Y puede hacerlo ¿Ves? Ahí está Yo tengo miedo Y frío Llévense de mí Ya al final Al final Del programa Pues nosotros Aquí Queremos mandarle Un abrazo A Santiago Matías Lamentamos Que él no No esté hecho Del material Que se necesita Me decepcionó Estar Estar hecho Para participar En la política Yo creo que cualquier Argumento que él presentara Para mí No tiene No tiene validez Porque él dio un paso Y yo me imagino Que ese paso No fue motivo No fue causado Producto de la emotividad La política Es muy sucia La política Es una letrina Y vaya usted A averiguar Que hay En las letrinas Entonces Si la política Es una letrina Lo que está ahí adentro No puede ser menos De lo que hay en las letrinas Y usted tiene que estar Preparado Para meterse a ese bajo Cuando se mete La política Es un juego difícil Y yo le decía ayer A un grupo de amigos Que tú antes de meterte A políticos Tienes que tener Por lo menos Los fundamentos De dos libros Que te preparan Para esto Memorizado Interiorizado Y ya Practicado Uno de ellos Es el príncipe De Maquiavelo Porque tú tienes que aprender A identificar Lo bueno y lo malo De todas las cosas Y eso es de lo que trata Este libro No es de ser un maldito Sino de saber Cuando debes de ser Un hijo de puta Y cuando no debes de ser Un hijo de puta Y en la política En la mayoría de las veces Hay que ser guante de seda Pero en otras Hay que ser guante de hierro También Le hablaba Del arte de la prudencia Porque hay que ser prudente Hay que saberse manejar En aguas tempestuosas Y procelosas Como son estas aguas Que componen Los mares De la política Y más que eso El arte de la guerra Que te enseña A pensar de forma estratégica Tú estás bregando Con salvajes Que están luchando Por lo mismo Que tú quieres Si pecas de incauto Te comen vivo Entonces Yo sé Por lo menos yo Que conozco a mi amigo Boli Que Boli tiene los elementos Que viene Para meterse en esa agua Ya yo sé Que también Correa Se va a tirar del barco Sé que ya Santiago Es que no están No están hechos Para aguantar esa vaina Están acostumbrados A otra cosa Y no lo digo por malo No lo digo por acabarlo Digo que la política Es muy sucia Y yo creo que Eso se notó Cuando Lo repito Cuando el diputado Gustavo Sánchez Fue de las primeras voces Que salió a atacar De manera Soslayada Pero Una de las personas Que más apoyó Su candidatura Y que más ha apoyado La candidatura De Gustavo Sánchez En la circunscripción De él Y en su sector Ha sido Correa Él nos reparó En eso Cuando Cuando Porque la política Trata de eso La política Las alianzas del pasado Se convierten En el futuro En enemistades Y tú te olvidas De esos favores Y no hay lealtades Mínimas lealtades Eso lo saben Aquí hay pocos políticos Que pueden decir Que tienen personas leales Y fieles a ellos Yo creo que Que eso es muy Es muy escaso Aquí En República Dominicana Sobre todo Y el señor Santiago Matías Se jondió Y dijo que Él aportaba más Desde la plataforma Comunicacional Que él tiene Siendo portavoz De los más necesitados Sin límites Ni imposiciones partidarias Dijo Santiago Matías Él dijo que Que Dijo una serie de vainas Un discurso bien Bla 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 Hablo de que Él se quejó Del clasismo Que existe en la política Etcétera El clasismo Está en el ADN Del dominicano El más chopo De los chopos En el barrio Se cree superior Al de al lado Tal vez porque Tiene Tiene agua corriendo De un tinaco En su casa Ya lo hace sentir Que pertenece A otra clase A otra estirpe Que es de otra ralea Y los políticos dominicanos Se creen Una clase especial Super dotada Y predestinada A dirigir Esta manada De animales Que están encerrados En esta finca Así lo hizo Trujillo Así lo hizo Buenaventura Báez Así lo hizo Horacio Vázquez Así lo hizo Balaguer Así lo ha hecho El PRD De las veces Que ha gobernado Así lo está haciendo El PLD Y así lo van a hacer Siempre Porque es parte De la idiosincrasia Del dominicano Ver La clase gobernante Al gobernado Como cucaracha O como basura Mientras tanto A mis amigos Lo lamento por ello La política es interesante La política es una de las actividades Más noble que hay Lamentablemente Lamentablemente República Dominicana La mayoría De lo que compone La clase política La nobleza De la política Ni la exhiben Ni la practican Porque son ratas La mayoría Que no entran A cumplir Con el llamado De la política Que es ponerse Al servicio De los intereses Del colectivo Al cual ellos Están llamados A servir Sino a poner Ese colectivo Al servicio De ellos Para tener Una vida cómoda Acceso A comodidades Y a privilegios Y a mirar Desde su torre De marfil A toda esa basura Y toda esa cucaracha Como un único Como el medio Para garantizar Su supervivencia Política Y económica Lamentablemente Los que quieren hacer La diferencia Se dejan sugestionar Por esa bandada De animales Y por lo que Les sirven a ellos Lamentablemente Todo lo que Lo han intentado Siempre se lo comen Vivo Pero hay que estar Preparado para eso Frío Yo decía ahorita El aluminio No va a ser acero Nunca Por mucho fuego O golpes Que le den El que sea aluminio Que siga jugando Su rol de aluminio Y los que estén Hechos de hierro Sepan Que los golpes Y el fuego Son los que forjan El acero Si usted tiene eso Pues entonces Eche para adelante Vámonos señores Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos, cuídense mucho Vámonos, me llaman Vámonos, un abrazo Nadie lo tome personal Yo lo que creo Es que debió Debiste Debe sopesarlo mejor Sí, sí, sí Porque la política Es muy Pero muy Pero muy Sucia Si no Pregúntale a Leónel Fernández Que lo ha vivido en carne propia Le han dado funda por todos lados